Mission one, start Hey, hey, you're hard, welcome Es el Headroom, hey, come on boy La voz de mes está en el micro So I'm sorry, te calles, un barrio, sin nadie Maleao, mírame, pelao, mirable, hellao Brille, brillo, hay más, en ese, en el west side Yo aprendo, yo aprendo, quien son, man No me creo, man Valgo más estando aquí que en la sombra, man Saco el roll, ellos ponen y yo no Se maquillan y yo no Ellos fuman y yo no Estoy esperando que esta mierda suene donde debes un bar En el carro, en el bar, esto es un manjar Pa' beber, bailar, mis rolas de trap suenan sin parar Mi homie fumando, no pueden bajar La velocidad ya no está de mame, la vivo high Volando foray, porte con style, yeah Esta puna es cheve, pa' seguir el party Que esto nunca termine y vine Con los más pesados del tramper slug descargando misiles Y si les molesta el fuego que tiramos Porque andamos ready, nos vamos Fletados pa' la misión, estamos re bien elevados Vamos, más arriba que los drones Somos los más buscados en el bar y no por andar de ladrones En caliente se prenden a escuchar a estos cabrones No más que no mencione, fiesta con los campeones O ese familia mi clica, me dice a los míos que la rifan En baica o en patinetas, suben con el humo de la fucking gripa Estoy esperando que esta mierda suene donde debes un bar En el carro, en el bar, esto es un manjar Pa' beber, bailar, mis rolas de trap suenan sin parar Mi homie fumando, no pueden bajar La velocidad ya no está de mame, la vivo high Volando por ahí, porte con style, yeah Que lo que cocodrilo, andamos fumando los chilos La angustia es un sueño perdido, de cómo llegar al vendrío Notemos el tiempo pa'l vicio, matando todos los prejuicios Embatiendo a todo el que no quiso, me dicen a mí Siempre bien prendido, requete drogado Reto y patinao, con el indelado Siempre bien pintado, ando elevado Bendice mi clan, que me sobra el pan Estaba yo a punto de tirar la toalla por aquel pendejo que no dijo, nah Estamos hartos de tanta mamá que no dice nada y simplemente, nah A veces duro que estamos en el sueño cuando me acelero, no pienso en bajar De Forrestrip, yo la vivo live Yo busqué, busqué llegar a Hawaii Me pinto una y que se sienta el vice Mi compadre se siente genial, yeah Hey, mi compadre se siente genial Estoy esperando que esta mierda suene donde debes un bar En el carro, en el bar, esto es un manjar Pa' beber, bailar, mis rolas de trap suenan sin parar Mi homie fumando, no pueden bajar La velocidad ya no está de mame, la vivo high Volando por ahí, porté con style, yeah Game over